Domingo vigésimo del tiempo ordinario. Lectura del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle. Ten compasión de mí señor hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Y él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle. Atiéndela que viene detrás gritando. Él les contestó. Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él diciendo. Señor ayúdame. Él le contestó. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella repuso. Tienes razón señor pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió. Mujer qué grande es tu fe que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del señor. Bueno el mensaje de este domingo para todos y particularmente para ti que eres un niño o una niña es el siguiente. Debemos ser humildes para pedir las cosas. Sin la humildad las cosas no se dan y se pone más difícil lograrlas, adquirirlas o recibirlas. Siempre que le vayas a pedir a alguien algo hazlo con humildad. No lo hagas con voz de mando ni imponiéndote para que las cosas se den. Lograrás las cosas a través de la humildad. Y lo segundo es importante ser constantes. Perseverar, persistir. ¿Qué significa perseverar, persistir? Insistir hasta que las cosas se den. Solo a través de la insistencia somos capaces de lograr lo que estamos pidiendo. Entonces siempre que vayas a pedir algo hazlo con humildad. Primero. Y dos. Persevera, insiste hasta que lo logres. Este es el mensaje que Jesús nos quiere dar a través de este evangelio en este domingo. Feliz comienzo de semana.